Música Breves del espectáculo Cristian Nodal mira este sensual video de Belinda y se derrite todito Hola, les comento que Cristian Nodal está cada día más enamorado de Belinda Ahora, mediante su cuenta de Instagram, la famosa cantante compartió un video donde dejó ver sus piernas en un corto short, medias y botas de tacón dejando derretidos a sus fans, pero sobre todo a su novio Belinda posó muy sensual a la cámara, luciendo sus encantos y moviendo su cabellera rubia mientras que tenía la cabeza cubierta con un gorro negro y aunque fue un video de pocos segundos, bastó para causar sensación entre sus seguidores La estrella del pop le envió un mensaje especial a su novio porque acompañó la fotografía con un hola y el emoji de ratoncita el cual suele utilizar en sus publicaciones pues este es el apodo cariñoso que Cristian Nodal le puso a ella mientras que el emoji de pandita es el que Belinda usa para referirse a su amado De hecho, en su fiesta para celebrar su primer mes de novios Belinda y Cristian Nodal organizaron una cena romántica con detalles decorativos inspirados en sus apodos con imágenes de ratoncitas y panditas Tras compartir su reciente video en Instagram, de inmediato los fans de Belinda le dedicaron numerosos piropos asegurando que es la más bella y que luce como toda una mamacita tal como menciona su recientemente lanzada canción pero hubo algunos que señalaron que la intérprete de amor a primera vista se ve más delgada que otras veces Por otro lado, les platico que durante uno de sus videos de Twitch Cristian Nodal aseguró que el amor lo ha puesto más gordito y más bello El amor te tiene bello le dijeron a Cristian Nodal ante lo cual el cantante tuvo esta respuesta que derritió a sus fans Sí, el amor me tiene bello porque la belleza empieza desde el corazón y cuando hay belleza en el corazón eres bello automáticamente comentó el artista de Regional Mexicano La verdad, sigo siendo el más feo del mundo pero el más feliz, añadió Cristian Nodal En una entrevista reciente Cristian Nodal confesó que ya desea contraer matrimonio con Belinda el próximo año por lo que suponemos que en estos días que restan para finalizar este 2020 Belinda podría estar recibiendo su anillo de compromiso si es que no lo ha recibido ya Por su parte, Cristian Nodal no se cansa de reafirmar el gran amor que siente por la intérprete de amor a primera vista El amor de mi vida Mi lugar seguro Escribió el cantante de Dime Cómo Quieres en una publicación de Twitter que acompañó con dos tiernas fotografías donde él y Belinda aparecen muy acaramelados Y bien, ¿qué piensas de la forma en que Belinda y Cristian Nodal disfrutan de su relación? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Pati Sánchez, A.I.M., María de Baechli, Olga Mendoza, Daniel Flores, Rosario Pérez, Luis Felipe Tineo Mucha, Antonio Guadalupe Lozano, Mirta Cantarero, Patricia Mendoza, Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima!